Oh no, OMG, he tirado del pelo Eh, que esperaba que pasara Eh, wow Vale, susto hace miedo, ¿no? Scarefells Si Sustos, eh Hostia, cara de terror, en verdad, pobrecita Si, no, se cayeron los dos El segundo y el tercero Este canal es muy bueno, eh, te digo Uy, va, se ha quedado pinchado, tú Lo ha hecho bien de todas maneras, eh Ha reaccionado bien, eh Madre mía la casa, tú Que es muy chico el columpio para ti Madre mía, madre mía Ha sido la chancla, ha sido la chancla seguro Madre mía Todo borracho que iba, tú Uy, va, pues escucha Hay que tener cuidado con eso, que te puedes hacer daño con las mierdas esas, eh O sea, los putos... Yo tengo un pánico, pero es flipante, eh Ah, este lo vi yo, gente Y al final lo salva y tal Bueno, vamos a pasar para antes porque ya lo he visto y tal Y tarda bastante, tarda mucho Ah, bueno, ya lo queda Os resumo porque encima no lo ha puesto entero Eh, se cae uno Eh, ve que no puede salir Se mete el otro a ayudarlo Ve que tampoco puede salir Primero sacan la bici y tal Y luego ya sí que salen Eso sí, es un vídeo de no sé cuántos minutos Largo Y al final se cortáis De hecho, que se me ha dado bastante miedo el tema del hockey Porque los pies son putas cuchillas, tío Y, ¿sabes? Puede pasar cualquier cosa, tío Oh, y va derrapado, tío Oh, fallo el césped Sí, que si lo tiene Oh, en todo el pecho, tú Otro derrape ha pegado, ¿no? Ay, se ha pasado de frenada, tío El pie de atrás tenía que haberlo tirado antes Míralo, ¿veis el pies? Oh, parece una pelota de saltar Se acaba pinchado Todo pinchado, tío Dice Un primo se cayó en una pista de hielo Y pasó alguien al lado Y le cortó un dedo Lo recogimos y fuimos al hospital Y le pudieron recuperar el dedo por suerte Tío, es que es súper, ¿sabes? Guau, ¿sabes? Ha echado la papa encima, ¿verdad? Ay, qué asco, tío O-M-G Guau, pues ¿Qué coño haces girando por ahí, tío? Este Este, ¿qué coño haces por ahí? Es que es una carácter muy grada, tío Pero no, es como Esto iba bien, iba esto recto Y esto es un desvío para la derecha Pero este PCS que se ha confundido Y ha querido tirar por todo el medio, tío Vale, tela Irresponsable, hombre Fíjate, pobre motorista What the fuck Eso en las películas sale bien, ¿eh? Pero aquí lo veis y no veas Y dice, yo a punto de desmayarme Porque tengo fobia a la sangre normal Que es una puta cuchilla, ¿sabes? Ah, Dios Hostia Madre mía ¿Tú estás bien? Ahora cita la mujer, tío Señora, hombre Atenta Pobre cita Señora, no he visto el pitotches amarillo Pues mírame que está puesto en amarillo, ¿no? Ah, pero Esto creo que lo vi Y dijeron que ese sitio era muy Madre mía Que ese sitio era muy accidentado por eso La gente no veía ese pitotche Pobrecita, ¿eh? Baby dice, el tope maldito de México Sí, sí Es que la gente Yo es que lo estuve viendo y no sé muy bien cómo Porque yo veo muchas cosas de estas, la verdad Y decían que en ese sitio se ve caer mucha gente ¿Qué es? ¿Un cristal? Parecía una mesa Sí, que su pelo está Estuqueado Que está congelado Y va dentro, vaya Córtalo Pero córtalo Mira que es difícil la chavala, ¿eh? Oh, no OMG He tirado el pelo ¿Qué esperaba que pasara? Wow Es inesperado, ¿eh? Venga A la piscineta Ahí va Le ha pegado un Con Porrazo el salmón ese Sí, qué pedazo de cacharro, ¿no? Wow Ah, no Que tiene Le va a dar a comer con la boca Hostia Pues se lo puede haber hecho daño Tío, eso Tiene fuerza los putos de la puta boca, ¿eh? No se cae Tío, pero cae en la caja Sí, te digo Una cosa Mira Me pasa a mí esto Nadie de los que voy a ir O sea Nadie de los que van conmigo Que son amigos Viene a Acharme una mano o lo que sea Y en plan Chicos Y los ha tomado por culo Porque anda que han hecho algo los demás, ¿sabes? En plan Eh, que te mueres No puedes hacer así con la mano y cogerle No, 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 no Eh Hola Hay gente Uh, ¿eh? Eh, sí Luego queda muy gracioso y tal Pero hostia Un poco cobarde la gente, ¿no? Se ha chocado, tú No, ya no lo para, ¿eh? Ya no lo para Hoy va Parkour Pero suéltalo Que lo va a caer Y hacia el lado tira tú Pero A la vuelta Le va a morder, ¿verdad? Ahora le va a ver Un zarpazo Toma, tonto Madre mía El del camión se lo ha sacado En el GTA Al carnet, tú Además que lo parió, tú Este me lo vi, ¿eh? Se quedó un poco ahí Con los huevines Y escalfado ¿Dónde caña irá el niño con la chancla? Tú te crees Ahí va Madre mía ¿Dónde va? Antonio, ¿dónde va? Ahí va Coyejita Ay, no Trompeta, gente Hostias Hostia Que era el sargento O el capitán O el cabo No La trolearon Pues casi Te ha faltado Cade bien Pero lo demás Todo bien ¿Nos vas con la playa, gente? A mí un montón, ¿eh? Pero te digo Me da un montón de asco la playa La harina ¿Cuat? Dice Alexa, quita la alarma Dice La alarma está quitada Y sigue sonando, ¿sabes? La alarma está quitada Y sigue sonando, ¿sabes? La alarma está quitada Y sigue sonando, ¿sabes? Y sigue sonando, ¿sabes? Gracias por ver el video.